Vean muchachos, tengo una duda. Ustedes saben si por el camino al niño Jesús le pusieron un parto, lo llevaron para la cárcel. ¿Por qué tengo esa duda? Pues por aquí, por aquí, él no ha llegado a dejar ningún regalo. Entonces, no sé, muchachos, si fue que el papá le quitó las llaves del carro para que no se viniera a dejar regalos. Yo no sé, alguna de esas cosas, porque yo creo que un accidente no, yo creo que se quedaría tomando. ¿O se fue de la casa? ¿O se fue para otro país a dejar regalos? Yo no sé cómo se comportaría, pero lo único que sé es que por acá no dejó ningún regalo ni vino.